eres mi universo y la vida real tú eres me imagino a la abuela como que diciéndole a la nieta ay nietecita es que usted no tiene esta pensión mientras tanto en el whatsapp hola disculpa señor de incómodo en la fiesta me dijeron que te propuse matrival tremendo la nieta no tiene terreno es un demente yo cuando voy a salir mi mamá con aquí ahora donde cuando regresar a las 8 obligan a la gente no sabe una publicación también te desprecia pues quédatelo entonces ya unidas hernández jajaja mi mamá y mi papá su casa estará lista en siete meses como mínimo yo no será una casa aquí será las cariñosas el albañil el albañil el albañil ay no 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 señor albañil señor barbero mejor deja eso así qué está haciendo con mi cabeza guau señor barbero barbería abstracta señor porque se ríen amigos que se ríe que has hecho mientras tanto en el whatsapp es abstracta es abstracta no lo entenderías hola sabes que en geografía eres mi mundo en biología eres mi corazón en química eres mi oxígeno en matemáticas eres mi solución en física eres mi gravedad en astronomía eres mi universo en la vida real tú eres mi amigo el albañil no huy eso es preferido tal vez un no entendí o no sé rayos un poco romántico y te pones mamona eh eh te puedo hacer una pregunta eh si si tuvieras un maletín con la misma cantidad de plata que tu número de teléfono ¿Cuánta plata tendrías? ay 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 no 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 cuidado cuidado Cuidado, Franchute, yo creo que esto puede ser una estafa, puede ser. Quiero que tú repites tu movimiento, bebé que te enciende el ordenador el único día de la semana que tengo libre para jugar, mi padre automáticamente, ¿eh? Haces que pierda la fe. Haces que pierda la fe. Ponte a trabajar. Hola, amigo, ¿qué te sirvo? Es gratis que te sirvo. Mientras tanto, en el chat. Todo cambia con la palabra gratis. Es como cuando pasas por el supermercado y casualmente está la chica con las muestras gratis. Güey, ¿tienes ansiedad prime? ¿Amazon prime? Sí, güey. ¡Tengo las dos! No, chale, ansiedad en su prime. ¿Cómo sería eso? No la quiero averiguar. Que dije, what the fuck con mi hija. Cuando le regalé su primer iPhone y empezó a salir de fiesta. Cuando se lo robaron por salir de fiesta. No, no. Cuando se compró el iPhone 12 Pro Max con su dinero. No sé de dónde lo sacó porque no trabajaba. ¿Qué? Cuando siguió saliendo de fiesta con el iPhone. No aprendía la lección. Cuando se lo volvieron a robar. No, no. No, chicos. Cuando se compró el iPhone 13 Pro Max. El iPhone 13. Otra vez. Ahora ya trabajaba. Ajá. Cuando seguía sacando el móvil de fiesta. Ay, Dios. Cuando siempre le decía que no lo lleve. Cuando se lo volvieron a robar. Lo que crees. Chale, aquí uno pensaría. Bueno, la tercera la vencida, ¿no? Ya que te pasé tres veces y como para que aprendas la lección. ¿La aprendió? Vamos los iPhone Lover. Ay, chulo y mierda. Ay. Sí, ya aprendió. Ay, no. Momentos en los que dije WTF, papá. Ay, no. Y ahora... Momentos en los que dije WTF, papá. Cuando me abandonó. No. Rayos, preferí el de las chicas con los iPhone. Ay, papá. Quiero que toda la gente que se está besando con Shrek se detenga en este momento. Ese hombre es casado. No. No, Shrek, con el señor. No, no. Para la manada, mi sonrisa. Para las lobas, mi loca. No, no, no. No, no, no. Ay, no, no. Primero invítame un café antes de ponerte puerco, wey. Sí, de las frases menos dedicables, eh. Yo tomate con... Hola. Hola. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's, hay que olvidarse que estos son juegos. Y quiero... ¿Qué es esto? Yo. Es como cuando le llegas y le dices, no, la historia de Pou. Muchos dicen que es una papa, pero cuando entras al juego, te dice una ventana de que es un alienígena. Voy ganando en un juego online, mi router tercermundista. No mereces acceso. Chale. ¿Dónde está? No, no. Día 290 sin novia. Y empiezo a ver guapa a mi esposa. ¡No, no, 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 no! No se le adhesió ni a mi peor enemigo. Barbero, ¿qué está haciendo con mi cabeza? ¡Esperame, qué? ¡Qué! ¡Señor Barbero! ¡Señor Barbero! ¡Se ríen, amigos! En otras noticias policiales, gente, bien noticias, bien noticias, bien noticias, bien noticias. Noticias. ¿Vas a comer nole, chis? ¿Qué es el gran post? 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 ¡I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that! ¡Ese lo dio el perro! Muere empleado de Mohan Studios por trabajar dos minutos consecutivos. No, hombre, está rete difícil en su chamba. ¿Cómo? ¡Ay, que no le diera su minuto! Muere empleado de Mohan Studios por trabajar dos minutos consecutivos. ¡Pero minutos, pero minutos! No, hombre, está rete difícil en su chamba. ¡Miren! Y ya me cansé. Cuiden a sus novias. Cuiden a sus novias porque acabo de ver 10 maneras de atraer a una chica sin pronunciar ¡Ni una palabra! ¡Uy, a ver! ¡No! Hay que hacer entonces como ese actor que no sé cómo se llama. Entonces sería ser así. ¡Ah, me faltó así! Mientras tanto, se te quemó la tostada siendo hombre. No, se me quemó la tostada. Bueno, tendré que meter otra. Se te quemó la tostada siendo mujer. ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Me voy a hacer infiel a mi novio! ¡Mientras, emitiendo un like ahora, dóname para una cariñosa! ¡No, no, no! Bueno, sus instaciones son claras. Mientras tanto, en el Discord del Random, mientras nadie me llame, amor, yo le sigo perteneciendo a Meme Random. ¡Ay, qué bonito! Meme Random tiene a sus fieles. Bien dicho, carnal, bien dicho. Mientras tanto, en una foto de perfil. ¡No! ¡Ay, se pasa! ¡Oye! ¡No debí comprar esa empanada, banda! ¡Nunca me recuperaré financieramente de esa compra! ¡No! ¡No, chico! ¡Sacan pobreza! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Pero Shrek! ¡Ala! ¡No! ¡No, se le pegó! ¡Este no estaba vivo! ¡Oro inario a Bluetooth! Saludos especiales para Blackhunter Muchas gracias a Pechocho por dejarte un comentario Pechitos